Sí, Palestino está haciendo un gran torneo, realmente tiene un buen plantel y están bien trabajados también, viene mostrando un buen andar durante el recorrido del torneo y nosotros hemos entrenado todas estas semanas que estuvo detenido el fútbol y bueno, preparándonos para esta vuelta, que nos pueda encontrar por lo menos en un nivel parecido al que nos vimos cuando terminó, cuando se paró el torneo. La continuidad del torneo, el nivel que en algún momento venían mostrando los equipos de punta o nosotros que veníamos ahí en una levantada, le puede venir bien a los que vienen atrás, que por ahí venían con malos resultados y por ahí esto los hace respirar un poco y arrancar diferente el cierre del torneo. Pero a los equipos que venían en buena racha, nosotros, Antofagasta, los equipos de punta, no creo que el torneo, que este tema del parate del torneo los haya beneficiado en nada. Bueno, nosotros estamos regidos por la ANFP, nosotros, si ellos dicen que se juega, tenemos que planificar como que se juega y bueno, entrenar, concentrar. Después, por supuesto que acompañamos el problema social, muchos de nuestros jugadores entrenamos y a la tarde van a las marchas o acompañan a sus parientes en los reclamos, pero en este momento la federación que rige el fútbol dice este fin de semana se comienza y nosotros tenemos que regirnos por esas normas. Yo entiendo perfectamente que este problema social no está resuelto y va a llevar su tiempo, espero y abogo porque las manifestaciones continúen siempre de manera pacífica, con respeto y con presencia puede reclamarse también que determinadas cuestiones cambien, no avalamos la rotura, los incendios y todo ese tipo de cosas, creemos, vuelvo a decir, y acompañamos las manifestaciones pacíficas, estamos acompañando este reclamo social tan importante, pero vuelvo a decir lo que dije anteriormente, nos debemos a la federación y si la federación dice que se juega, se juega. Acá la gente normal va a sus trabajos y a la tarde cuando sale de sus trabajos va a las manifestaciones y nuestro trabajo es el entrenamiento, la concentración y el partido y si dicen que se juega tenemos que cumplir con las normas, no podemos romper las normas. Después el problema estará a nivel federación, por más que acompañemos muchos de los reclamos lógicos que la gente de Chile está haciendo, no podemos faltar a trabajar, entre comillas.